Hola a todos, ¿cómo lo vais llevando? Seguramente que como todos, con días mejores que otros. Y es por eso que hoy me interesa que hablemos acerca de la inteligencia emocional, por ser esta la capacidad de dirigirnos con efectividad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es importante para ello enfocarnos en dos aspectos fundamentales. Primero, en conocer nuestras propias emociones, reconocer el sentimiento en el momento que ocurre, preguntarnos cómo me siento con esto, me siento enfadado, siento tristeza, siento miedo. Es importante ampliar nuestro lenguaje emocional. A veces no es suficiente con decir estoy triste. Hay que ser más concretos, estoy triste con lo que pasó, me siento decepcionado, estoy un poco enfadado o incluso a la vez confuso. Luego de determinar la emoción es importante saber qué voy a hacer con ella y es allí donde viene este segundo aspecto, que es manejar las emociones. Es la habilidad de acoger nuestros propios sentimientos y saber qué hacer con ellos con el fin de expresarlos de una forma más apropiada y coherente ante la situación. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis muy agobiados o asustados por algo y respondéis desde el enfado? Esto pasa primero porque el enfado parece ser el estado de ánimo más persistente y difícil de controlar. Sin embargo, en el fondo lo que hay es una desvinculación entre lo que sentimos y lo que hacemos. Hay diferentes formas de reaccionar ante una misma situación y es por eso que te invito a que tras sentir pienses ¿cuántas formas puedo reaccionar yo ante esta situación? Esta es la forma más eficaz y eficiente que tengo yo de reaccionar. Una adecuada forma de manifestar lo que sentimos va a determinar la calidad de las relaciones que establecemos con quienes nos rodean y el hecho de mantener en jaque esas emociones angustiosas constituyen la clave para nuestro bienestar emocional. Ser inteligente emocionalmente es como tener una especie de brújula personal bien calibrada que nos orientará hacia el camino más adecuado. Hoy te invito a hacerte estas preguntas. Es el primer paso para estar en el camino del bienestar emocional y recuerda Fundación Renal está contigo, este virus lo paramos todos y quédate en casa.